¡Adiós! 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 Son los caminos que nos llevan a la verdad, la senda del niño para toda la humanidad. Voy, voy llegando al sol, ve que nos lleva al viento, ahora voy, yo llevo mi emoción. Voy. Voy, voy llegando al sol, ve que nos lleva al viento, ahora voy, yo llevo mi emoción.